Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar antial Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar antial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad No abra, no abra, no abra No abra, no abra Pero tranquila, Soledad No va a pasar nada Deja que se vaya No, no abra, no abra Soledad, tranquila No, no Mira que no se van, amor No importa, no importa Mi querida, no abra No, no se va Por favor, por favor Por favor Tranquila, no va a pasar nada Déjame ver quién es No te preocupes ¿Sí? Buenas Buenas ¿Me traigo su pedido de pizzas? No, señor Está equivocado Acá no se ha pedido ninguna pizza Es una con doble queso y chorizo Y una con el peroni Sí, bueno Con lo que sea Pero acá no hemos pedido ninguna pizza De verdad Pero qué raro Que me han dado esta dirección No, debe ser que está equivocado Pero acá no hemos pedido pizza Estoy seguro Mire Ah, no, no, no Perdón Es en el piso de arriba Claro, ¿ah? ¿Ya? Perdón Dea mejor, ¿ah? Disculpe Se preocupe ¿Ves, mi vida? Te lo dije Que era una equivocación Eso era todo No hay nada de qué preocuparse Un chico repartiendo pizzas Se equivocó de departamento Eso fue todo Solo tiene las manos frías, heladas El corazón se me va a salir por el pecho Del susto que tengo Bueno, no te preocupes Porque yo voy a hacer Que ese corazoncito palpite Pero de otra cosa Yo pensé que él nunca podría sentir amor Por otra mujer Que solamente me quería a mí Siento que algo Se me quiebra por dentro Creo que nunca podré recuperarme de este dolor Sí podrás, hermana Siempre ha sido valiente y decidida Mira, solo hace falta que lo encares Y no permitas que siga jugando contigo No, de ninguna manera Susy piensa que debo hacerlo Pero yo creo que sería peor Él no acepta presiones ni chantajes, no Haré el papel de esposa sumisa De la que no sabe nada Hasta que ese detective me diga ¿Quién es esa maldita? Claro, Vicky Pero mira Yo, de todas maneras Creo que sería bueno que pasaras la noche aquí Le voy a decir a Dolores Que prepare el cuarto de huéspedes No, no No, quiero estar en mi casa Quiero verle la cara de mentiroso Cuando llegue Pero te vas a hacer más daño Quédate Tienes razón No quiero que me vea así Ya mañana le inventaré cualquier excusa Bien, bien Voy a ordenar que te prepare la habitación Maldita Quien quiera que se...